Cuando le falte la fe yo le voy a decir cuando es que nos falta la fe Porque si hay momentos en que nos falla la fe Los discípulos ustedes recordarán Iban en aquella barca Y las olas y los vientos trataban de destruir la barca Ellos ya habían visto a Jesús Sanar a los enfermos, ellos ya habían visto a Jesús Hacer obras y maravillas Sin embargo tuvieron miedo Los discípulos se acercan al maestro y le dicen maestro despierta que perecemos El maestro se pone de pie Habla los vientos Habla la mar Y la mar y los vientos se callan Dígalo junto conmigo Y la mar y los vientos se callan Les faltó fe a ellos Pero cuando se acercan a Jesús Jesús suple la fe de ellos Ellos claramente tenían miedo Y hubiera sido un momento muy preciso Y quizá muy injustificado Para Jesús, para que Jesús les hubiera puesto Su regañada una vez más Y los hubiera puesto en su lugar ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tienen miedo? Aquí estoy yo No ven todo lo que yo he hecho Jesús no hizo eso Él se pone de pie Y Él habla contra los elementos Que estaban remetiendo contra las vidas De aquellos que Él había llamado Y Él habla los vientos Y Él habla la mar Y la mar y los vientos se callan El ejemplo aquí que también quiero aprovechar Para decir es que a nosotros no nos toca Meternos con el miedo de la persona A nuestros hermanos A nuestros hijos A nuestra esposa A nuestro esposo Nos toca abrazarlos primeramente Decirles yo estoy contigo Te amo Entiendo lo que estoy pasando Háblame de lo que estás pasando Y nosotros hablar al mal Y al enemigo que está tratando de remeter Contra sus vidas El ejemplo de Jesús fue claro Él no se detuvo para tratar de explicarles Acerca de su grandeza Y su soberanía Él simple y sencillamente Habló a la mar Y a los vientos y la mar Y los vientos callaron Seamos más como Jesús De vez en cuando Seamos más como Jesús Siempre si es posible Luchemos cada día Pensar Busquemos pensar Cómo haría Jesús en esta situación En nuestra vida El Evangelio llega a través de la vida de mi madre La palabra de Dios Engendra fe en el corazón de ella Y cada uno de nosotros Que vimos la transformación En la vida de mamá Comenzamos a creer De alguna manera También en las cosas de Dios Yo tenía 13 años de edad Y cuando decidí Entregar mi corazón a Jesús Entregué mi vida a Él Convencido Convencido De su grandeza Y de su poder Y de su puro amor Jamás habíamos sentido Tal cosa en nuestras vidas El amor de Dios El amor de Dios manifestado A través de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas Ese es el amor más puro El amor más genuino El amor más santo Que un ser humano Puede experimentar Y lo experimentamos nosotros En nuestras vidas Sin fe Es imposible agradar a Dios Es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es Galardonador De los que le buscan Y eso es lo que ustedes Están haciendo aquí Ayer me contaban brevemente La historia de cómo nace De regocijo Cristiano Y ese es el 33 aniversario Cuando se empiezan a hacer las cosas Cuando se empiezan a organizar Tan solo cuando se empiezan a pensar Cómo se necesita la fe Porque hay pocos que nos creen Hay pocos que nos creen Usted cree que a mí todos Me creyeron cuando me iba De una ciudad De 13 mil habitantes A una ciudad De 6 millones habitantes Para servir al Señor Cuando ya había gastado Todo mi dinero En hacer la grabación De corazones de piedra No tenía nada En mi bolsa Nada Pero llego a la ciudad De Los Ángeles Y ahí Conozco a dos personitas Que jamás imaginé Yo conocería Me invitan a quedar A hospedarme en su casa Porque era lo que se solía Hacer en las iglesias En aquel tiempo Uno llegaba Y uno cantaba Y el pastor decía ¿Quién quiere hospedar Al hermano Medina? Y nos íbamos Y nos hospedábamos En esas casas Y lo hacíamos con gracia Ellos lo hacían con gracia Y nosotros lo recibíamos Con gracia Y aquel hermano Armando Y aquella hermana Marta Padres de una familia De 5 Me recibieron En aquel hogar Me miraron Me dijeron ¿Qué es lo que tú haces? Yo le digo Yo estoy dedicando Mi vida al Señor Yo quiero dedicar Mi vida A servir al Señor Estuve con ellos Ahí un par de semanas Al final del par de semanas Sin yo nunca imaginarlo Y sin haber tan siquiera Orado Y haberse lo pedido al Señor Se me acercan los dos Y me dicen Oscar Queremos hablar contigo Mientras que tú estés Cantando al Señor Mientras que tú te dediques A este ministerio Nosotros te vamos a brindar Un cuarto de esta casa Esta va a ser tu casa Tú ayúdanos A limpiar Lo que puedas hacer No tienes que gastar Un solo centavo Pero mientras Esta es la condición Mientras que tú Tú te mantengas Sirviendo al Señor Y haciendo este ministerio Tú te puedes quedar En esta casa Todo el tiempo Que necesites Yo puse mi fe en Dios ¿Usted cree que Me creyeron? Aún dentro de la familia A veces hay Aquellos que no creen Que uno lo va a poder lograr Que fácil fuera Si nosotros pudiéramos ver Pudiéramos ver Todas las cosas A través de los ojos de Dios Inmediatamente Pararíamos de sufrir Inmediatamente Dejaríamos de angustiarnos Cuando el hijo se va Cuando el hijo Parece como que ya nada Lo va a salvar Está metido en las drogas La hija está metida En la prostitución Está metida en las drogas No hay manera De saber Que es lo que viene Más adelante Pero aquel jovencito Estaba En un famoso parque De allá De Los Ángeles Que se llama MacArthur Park Está lleno de drogas Está lleno de gente Indigente Y ahí estaba perdido El muchacho Llegaron los hermanos De una iglesia Y mientras que preparaban El sonido Comenzaba a sonar A través de la bocina Madrecita Te confieso Que tu amor Que mi amor Por ti no cambia Y cuando menos pensaron Comenzaron a escuchar Los gritos De un joven Que abrazado De la bocina Gritaba Y pedía perdón A Dios Y perdón A su madrecita Aquellos hermanos Le atendieron A través de todo Ese momento Que le estuvo ahí Hasta que terminaron Llevándolo al hogar Y terminaron Madre E hijo Abrazados Y dándole Gloria al Señor Por lo que Dios Hizo en la vida De ese joven Usted no cree Que hubiera sido Más fácil Que Dios Simplemente Le hubiera enviado Una imagen A esa mente De esa madre Y esa madre No hubiera tenido Que sufrir Todo lo que sufrió Ah pero Dios No trabaja así Para que se fortalezca Nuestra fe Para que se ejercite Nuestra fe Tenemos que pasar Por ese valle De sombra Y de muerte La razón Porque existe Ese salmo Es porque David Lo experimentó Y si ustedes Y yo Nunca pasamos Por el valle De sombra Y de muerte Nunca tendremos La habilidad De nosotros mismos Tener Nuestro propio salmo Que decirle a Dios Que recitarle a Dios Porque por siempre Ese salmo Será el salmo De David Pero cuando Pero cuando cada uno De nosotros Experimentamos El amor El poder De Dios El cuidado De Dios En nuestras vidas Medina Tú te podrás Quedar aquí En nuestra casa Mientras que sirvas Al Señor Ah pero mientras Que ellos No me decían Esas palabras Yo miraba Aquella ciudad De seis millones De personas Y decía Dios mío Donde voy a caer Donde voy a terminar Y de repente Se me venía a la mente Puedo ir a cantar A un club Porque no Necesito dinero Dice uno Puedo ir A cantar A fiestas seculares Porque no Necesito Y empieza uno A tratar de justificar Y mientras tanto Dios ha de decir Ahí va otra vez Ahí va otra vez Pero que paciencia Tiene Dios Con nosotros Él es paciente Si nosotros Fuésemos infieles Dice la escritura Él permanece fiel Y Él permaneció Fiel al llamado Que Él hizo a mi vida Y me proveyó En mi vida Pero que fácil Hubiera sido Que mejor Él me hubiera mandado Un ángel De la manera Que se lo mandó A María Y me hubiera dicho Tú no te preocupes Yo ya tengo Puesta la casa Es más Es una casa De cinco recámaras Con dos Antesalas Grandísimas Y ahí te va a poner Dios ¿Qué es lo que pasa? Nos acostumbramos Nos acostumbramos A no sufrir A no batallar Y esa es la mentalidad De muchos Incluyendo pastores Incluyendo evangelistas Incluyendo predicadores Y muchos de nosotros No le echemos solamente A los pastores O predicadores Que piensan así Muchos de nosotros Nosotros también Peligramos En caer En esa manera De pensar El justo Dice la escritura El justo Dice la escritura Por fe es que vivimos Por fe es que andamos Por fe es que creemos Que Dios creó El universo Por fe es que creemos Que Jesús Murió un día En la cruz del Calvario Que el poder de Dios Le resucitó De entre los muertos Y hoy Jesús Está sentado A la diestra del Padre Abogando por los pecadores Y por Él Es que tú y yo Tenemos salvación